El desprecio por la función docente. Ser docente en cualquiera de los niveles y modalidades educativas adquiere un sentido para quienes cotidianamente ejercen la profesión, se esmera en realizar su trabajo con eficiencia, con cuidado, yo diría con amor al conocimiento, a formar a los nuevos profesionistas que habrán de enfrentar el mercado laboral, buscando construir un mejor país. Desafortunadamente, la profesión docente ha sido seriamente atacada y desde hace mucho tiempo, más de 100 años han pasado en que Bertrand Shaw señaló el que sabe hace, el que no sabe enseña. Nada más lamentable que creer que ello pueda ser cierto, más bien representa una idea de desprestigio hacia el maestro. Desde esta lógica se busca no reconocer que además con un amplio dominio de los contenidos que se enseñan en las aulas, se debe contar con un dominio pedagógico que ha de hacer surgir la creatividad e inteligencia para el otro, es decir, para el alumno que éste pueda apropiarse de los mismos, esa es la idea central de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es importante reconocer que para este logro existen diferentes disciplinas implicadas en su trabajo, pues en las estrategias didácticas se entrelazan otros saberes que hacen de la reflexión áulica saberes prácticos que se traducen en conocimientos y habilidades para la vida. En nuestro estado, el desprecio por el docente se manifiesta de diferentes maneras. En principio, en la propia formación, la que se ha buscado caracterizar de poco seria y rigurosa. Después, se traduce en el incumplimiento a las prestaciones pactadas en los contratos colectivos de trabajo, en la precarización del trabajo docente, en las condiciones que tienen para realizar su trabajo en las aulas. Esperamos pronto tener autoridades sensibles a lo educativo y puedan nuestros maestros tener el reconocimiento que merecen. Hoy, desde Michoacán, nos sumamos al reconocimiento que se hace, por un lado, la Universidad de Guadalajara al doctor Jesús Ruiz Flores y la Universidad Nacional Autónoma de México a la doctora María Estera Aguirre Lora por sus destacadas trayectorias, esperando continuar fortaleciendo los lazos que nos unen fundamentalmente la educación. Muchas gracias. Gracias.